El acto protocolario de la ceremonia del grito de independencia en San Cristóbal de las Casas se realizó ante miles de san cristobalenses y visitantes nacionales y extranjeros en el kiosco del Cerrito en la Ciudad Real. El presidente municipal Marco Antonio Cancino González y su esposa el comandante de la 31 zona militar dio el grito que surgió hace 207 años después de enobrar a los héroes y ratificar nuestra mexicanidad el alcalde San Cristóbalense ondeó la bandera tricolor y efectuó las 11 campanadas de rigor recordando al idealista libertador don Miguel Hidalgo y Costilla en aquel 15 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo Guanajuato y en tono del himno nacional mexicano esta vez fueron hechos a un lado los festivales culturales y los espectáculos artísticos por respeto a los afectados por los sismos aseguró Cancino González que es gratificante saber que la mexicanidad se encuentra en el corazón de cada uno de los que viven en el territorio nacional y que a pesar de las adversidades que han sufrido a lo largo del tiempo estamos y estaremos orgullosos de ser mexicanos hoy y siempre exclamó soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica